El curso sobre intervención familiar en infancia y adolescencia va a tener lugar en Barbastro, en la UNED de Barbastro, los días 1, 3, 8 y 10 de marzo y va a ser un curso eminentemente práctico. Va dirigido tanto a estudiantes como a profesionales de la educación, de la psicología, de la pedagogía. E incluso a familias que estén interesadas en saber cómo funcionan los sistemas humanos. El eje de partida es el modelo sistémico de intervención y, a partir de ahí, a base de casos prácticos, de vídeos interactivos, de interacción entre los alumnos, etc., se va a desarrollar el curso durante esas cuatro tardes. Interesantísimo la matriculación cuanto antes porque las plazas, al ser un curso tan práctico, son bastante limitadas. Y qué decir más, para problemas en infancia y adolescencia, pues vamos a tratar el famoso TDAH, dislexia, todos los problemas que tienen nuestros niños hoy en día y cada vez más en las aulas. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista tanto de las familias como de los profesionales, cómo trabajar este tipo de problemas dentro del aula? Los adolescentes, qué está pasando con los adolescentes hoy en día, cómo las familias transmitimos valores o no, cómo los profesores transmiten valores o no, cómo todo eso se engloba dentro del aula y del hogar y cómo lo compatibilizamos. Herramientas, instrumentos, práctica, práctica y más práctica. El tema de la comunicación es básico, básico. Además, es clave porque estamos en una era, en la era de la informática, en la era de las redes sociales, en la era del Facebook, el WhatsApp, etc., etc., y en la era de nuevos modelos de comunicación, donde los adultos, que estamos más o menos fuera de todo eso, y por muy dentro que estemos, desde luego estamos fuera del mundo adolescente, o nos adaptamos a esa forma de verlo, nos adaptamos, digo, no se puede luchar contra el enemigo, hay que unirse a él, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos en casa, ya tenemos las redes sociales, ya nuestros hijos están enganchados, entre comillas, hay que saber cuando la diferencia entre enganche y entre uso, sí, la comunicación está ahí, hay que trabajarla y sobre todo aprender herramientas. En el día a día. No se necesita tener una formación extensa en nada, en psicología ni en nada. Partimos de la base de que el modelo sistémico, bueno, si sabes modelo sistémico, desde luego no vengas al curso porque ya te lo sabes, ¿no? Evidentemente es, lo que pasa es que aunque supieras modelo sistémico, como van a ser casos prácticos, yo voy a transmitir mi experiencia de casi 30 años en intervención en este tipo de problemáticas. Entonces es práctica, práctica y más práctica. Sugeriría que los alumnos que vienen traigan algún caso, si quieren, para poderlo trabajar en clase. Evidentemente va a haber mucho material teórico, ¿vale? Pero el que vamos a trabajar en clase va a ser justo los conceptos que tienen que quedar claros para trabajar la práctica. Pero yo os voy a dar muchísimos, digamos, instrumentos y muchísima información que luego podéis recurrir a ella cuando acabe el curso. Bastante. Un material, además, elaborado a base de muchísimos años, que está a punto de publicarse pero todavía no está publicado. Los alumnos van a tener la suerte, por así decirlo, de tenerlo. Os invito a que vengáis, sobre todo que os apuntéis en la web de unedbarbastro.es, cuanto antes, porque insisto en que son plazas limitadas. ¡Gracias!